Amigos que tal como estáis? Bienvenidos a un nuevo video mas en el canal Bueno a ver os cuento, he tenido un pequeño percance, dejémoslo así Antes de, bueno, estaba jugando un arranque y justo he entrado a la habitación rápido porque he bajado a por agua Y le he pegado un golpe a la estantería que tengo aquí detrás Y si, soy tan desgraciado que he tenido la mala suerte que se ha caído un chip de la estantería Y de milagro no se ha partido en pedacitos Se ha partido, se han, bueno se ha quedado pues bastante bastante xd La verdad la base se había roto, el escudo, bueno era mira vale El escudo de mira se había descolgado de lo que era la figura Bueno prácticamente estaba todo roto menos lo que es el personaje Y la verdad que bueno, por supuesto me he ido a arreglarlo con pegamento fuerte Me han acabado baneando del arranque por inactividad, por AFK Y bueno la verdad que soy un maldito desastre ¿no? Pero bueno es lo que hay gente, al final yo que sé, las prisas es lo que hacen Tendré que dejarlo, lo he pegado todo con pegamento, lo he hecho bastante bastante bien La verdad yo creo que ha quedado bastante bastante bien Pero bueno la voy a meter 100% yo creo en su caja Porque no creo que se me revienten más figuras la verdad Y nada yo que sé, la verdad que me ha tocado mucho la polla Soy un auténtico desgraciado Las únicas figuras que tengo son las que me ha mandado Ubisoft Y encima la rompo así que imagínate lo que te digo como estoy Pero nada, está ya más o menos arreglado Ahora se está pues pegando y todo eso, dejar que se pegue Y ahora en cuanto acabe esta grabación de procesar el vídeo y todo eso Pues la lavaré y le daré pues eso, la limpiaré un poco Porque está un poco pegamento, un poco pringoso y todo eso Y pues yo que sé, la meteré en su caja ¿no? Pero vaya que sé, tío, de verdad soy un desgraciado gente En serio, soy un maldito desgraciado Yo, no sé, tío, yo que esta mañana quería jugar al Valorant Tengo que, bueno, arreglar una figura que se me ha caído Por ser un auténtico imbécil, la verdad Me encanta, tío, me encanta, sinceramente Pero bueno, vamos a ver qué hacemos, chavales Vamos a ver qué podemos hacer, la verdad Me gustaría ganar esta partida, gente ¿Vosotros qué? ¿Cómo estáis? Yo espero que mejor que yo, la verdad Yo espero que mejor que yo Yo ya no sé ni lo que digo, gente Estoy completamente loco Ojo porque son 5 para 3, eh, me gusta Bueno ¿Puedo romper esta atrás? Ay, no tengo piña, pero No puedo Eh, Sledge, can you come here? No, bro Ah, pues yo voy a poder subir, gente La madre que me parió ¿Puedo subirme aquí? No Vale Ojo Vale ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, señor! Hostia, ha sido un completo desgraciado, gente Es que no, no os quiero diseñar la figura Por, vamos, porque tampoco la quiero mover más, ¿no? Pero, joder, soy un completo desgraciado, tío De verdad lo digo, ¿eh? En serio, no No sé, tío Soy un auténtico desastre, la verdad Pero bueno Algún momento iba a pasar, ¿no? De hecho, me he planteado incluso Eh, joder Poner con unos tornillos Que venía a la estantería Ya con unos tornillos Para atornillarla a la pared Y que ya no pasen cosas de esas, tío Porque ahora mismo la estantería Como es, eh, alta y tal Se tambalea muchísimo Cuando le pegas un golpe Lo que sea Entonces es una mierda Porque tú le puedes dar un golpe Muy flojito Como el que le he dado Y como esté alguna figura así y tal No sé qué Es que te lo juro que se cae, tío Es una mierda De verdad Es una putísima mierda Entonces no sé si atornillarla A la pared Para que ya no se mueva más La verdad No sé Soy un completo desgraciado, gente Lo siento No sé Soy una mierda, la verdad Estoy muy triste ahora mismo Estoy muy triste ahora mismo Te lo juro, tío La madre que me parió Qué mala suerte, tío De verdad Soy un completo desgraciado, tío Dios santo Pero bueno No pasa nada, amigos Soy un completo desastre Vale, ¿dónde están? Están en Giza G-g-g-g-giza Están en karaoke Vamos a ver qué podemos hacer, chavales Podemos subir rápido la ventana, eh Y pegarnos una ruseada, ¿no? ¿Cómo lo veis? Tengo pegamento hasta en el brazo, tío Impresionante, la verdad Increíble, tío Nos pasa que cuando Oh, mira Ya salda Es como literalmente Reventáis la mano, bro Reventáis la piel cuando Cuando Cuando, joder Cuando se os pega el puto pegamento fuerte Este en la piel, bro Es una mierda, tío Pica que flipa, bro Duele mucho Pero bueno Vamos a ver qué podemos hacer, amigos Vamos al lío Venga, va Vamos a Vamos a llegar rápido a punto, ¿no? Mmm Esto Vamos, amigo ¿Tú puedo asegurar arriba? No Bueno Y... No, me da pereza Voy a Voy a cerrar, ¿eh? Quiero Voy a pushear Que ahí se lo más seguro Ojo aquí porque no está La verdad Ah, es verdad Que aquí ya no está Para esto Vale Voy a ir con el fuze, ¿eh? Me gusta el fuze, ¿eh? Vale Ah, que no están aquí Yo me parto la polla Yo me parto la polla Gente que no estaban aquí Y tú Yo me parto la polla Gente que no estaban aquí Y tú Por cierto Hablando de más cositas Eh... Hoy a las 5 de la tarde Borda Española Voy a subir Bueno, voy a subir No, voy a hacer directo ¿Vale? Así que todo el mundo atento 5 de la tarde Borda Española Voy a estar en directo Jugando Pues una ranking Talero de 6 Que me queda una para clasificar Supongo que si la ganamos Eh... Me darán un alto rango Porque la anterior season Nos quedamos en Platinum 1 Con ese diamante Así que supongo que me darán Un rango alto Así que todo el mundo Va a ver ese directo Porque me van a dar Mi rango en Height Caliber Y vamos a intentar Llegar a diamante En esta temporada, amigos Así que nada Como hacemos siempre Vamos a ver ¿Qué podemos hacer? Vamos a pillarnos un Katkan Para finiquitar la partida De verdad Gente Vídeo triste Lo siento Lo tenía que grabar De verdad Vídeo triste De verdad Yo lo único que quiero Es grabar este vídeo Procesarlo, editarlo Hacer la mini Y ponerme a jugar al Valorant Últimamente estoy jugando Bastante al Valorant Porque no tengo otra cosa Que hacer en mi vida La verdad que No tengo otra cosa Que jugar No tengo gente Para jugar al 06 Y me da pereza Jugar solo Al Valorant Me pasa más lo mismo Pero en el Valorant Como realmente Somos todos españoles Por el tema Del servidor en Madrid Y todo eso Pues no sé Me he puesto a jugar Al Valorant Ya soy casi platino Estoy a Tres partidas de platino Creo que es Y Y nada tío Pues yo que sé Pelearé por ese diamante Valorant La verdad El Valorant Es un juego Que a ver No me termina de gustar Pero no es un juego Al que jugaría Todos los días No me termina de gustar No es un juego Que tal No me mola Sabes lo que te quiero decir No me he puesto a jugar Al counter Porque el counter Realmente solo es La mayor mierda De videojuego Que he visto nunca Pero Me he puesto a jugar Al Valorant Porque No sé No hay otra cosa A la que jugar A la vida La verdad Así que me he puesto A jugar De hecho Pero bueno Me durará poco Me durará poco El vicio La verdad Ahora mismo Solo estoy luchando Por checar a mi reina Por Poder jugar Con ella Porque de verdad Que quiero viciar Con ese personaje Quiero viciar Con ese personaje Así que Bueno gente Vamos a ver que tal Ahora si viene por aquí Se la llevan bien puesta No Por aquí no viene No Me encanta Fenomenal Si estuviese esto abierto Le he estirado a C4 Vale Han abierto aquí detrás ¿Te imaginas Que eso le meto cabeza Tío Wow Mola Ojo Estoy por tirado En C4 Bueno Grandísimo Jugador Ah Vale Tenemos Alguien Afuera Vale Tenemos Alguien Afuera Diría que es eso No vas a entrar Amigo Entra bro Por favor Bum He ruerto He ruerto todos los Kazkan bro He ruerto todos los Kazkan Gente Va a entrar Va a entrar por atrás Lo más seguro Vamos Pues nada gente Vídeo bastante Bastante Random Pero Os cuento un poquito Lo que me ha pasado esta mañana La verdad Un placer Y nos vemos En el próximo vídeo Gente Chao Chao Soy un maldito desgraciado Nos vemos Esta tarde a las 5 de la tarde Hora española Directo Jugando el blanket High caliber Nos vemos Chao